y es un magnetismo que se produce en algunos materiales, típicamente metales, algunos metales, uno de los que más fácilmente lo presenta, como el cobre incluso, pero profesor y ya lo pegó, bueno, intentó pegarlo y se cayó el cobre, no, hay materiales como el cobre, como el manganeso, típicamente metales de transición en la tapa, que cuando los pongo en contacto o cerca de imanes muy grandotes o de, hay otra cosa, yo tengo aquí un imán, tengo aquí el clip, y puedo mover el clip, entonces, fue una pregunta que no hice en un principio, pero que cabe hacerla ahorita, cabe la pregunta, ¿qué es el magnetismo? así como preguntamos, ¿qué es la electricidad? La electricidad dijimos que es una fuerza, ¿por qué es una fuerza? Porque puede cambiar el estado del universo, el estado de alma, el estado de hermoso, el movimiento de aire, puede por ser cambios, entonces, ¿qué es la electricidad? Una fuerza, la electricidad es una fuerza. La pregunta que hago ahora es, ¿qué es el magnetismo? Tengo un clip, tiene masa, está ahí en reposo, le acerco el imán, es entonces, una fuerza. La respuesta más simple y más verídica a qué es el magnetismo es una fuerza de la naturaleza. Y hasta ahorita entonces podríamos decir que, en el valor de estos semanas del curso, hemos puesto en evidencia, más que descubierto, porque nos ganaron antes algunos otros personajes, pero hemos puesto en evidencia que existen, que lo que mueve el universo son las fuerzas, y que existen al menos la fuerza gravitatoria, o fuerza de gravedad, como se llama actualmente. La fuerza eléctrica, que es la que mueve estas cosas, a las que representamos con signos positivos y negativos, como cargas. Fuerza eléctrica, y tenemos otra fuerza que es la fuerza más media. ¿Bien? A ver, pues, y la fuerza del calor, finalmente la fuerza del calor, que es la que produce el aumento de volumen, que es el trabajo térmico, es producto del movimiento de las masas, de los gases, por ejemplo, que finalmente hacer masas de gases sería fuerza mecánica. Entonces tendríamos, ya no tres, sino cuatro fuerzas, la fuerza mecánica, fuerza gravitatoria, fuerza eléctrica, y fuerza magnética. Tenemos cuatro fuerzas hasta el momento. escritas. Es una fuerza. ¿Cómo se comporta esa fuerza? ¿Cómo se comporta esa fuerza? Ya vimos que, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, la fuerza gravitatoria depende de donde la animan... ¡Oh! Se quedó ahí, miren, que por ejemplo... ¡Uf! ¡Uf! ... ... ... ... ... ... ... ... la fuerza de gravedad gravitatoria depende de las masas y del cuadrado de la distancia la fuerza eléctrica depende de las cargas y del cuadrado de la distancia ya lo hemos visto al aumentar un poco la distancia la magnitud de la fuerza disminuye dramáticamente en forma cuadrada por ejemplo la fuerza de gravedad entre el borrador lo voy a poner en el borrador aquí para ahí aquí estoy junto al borrador si estoy a un metro de distancia más o menos para distancia del borrador la fuerza de atracción entre el borrador y yo será el producto de nuestras masas creo que soy un poco más masivo que el borrador espero y inversamente por ser al cuadrado la distancia ¿cuál es la distancia que nos separa? un metro entonces sería m por m entre uno sería m por m entre uno si me abrimo a dos metros ahora ¿cuánto es la fuerza de atracción entre el borrador y yo? m por m entre entre dos dos metros de cuadrado es un cuarto uno entre cuatro entre cuatro o m entre cuatro es la cuarta parte de la fuerza comparada cuando estaba yo a un metro entonces disminuyó de una fuerza digamos de uno a una fuerza de punto veinticinco y si me separo tres metros ahora ¿cuánto es la magnitud de la fuerza en la atracción entre el borrador y yo? tres metros m por m entre d entre tres al cuadrado ¿cuánto fue? tres por tres nueve un noveno o sea casi un décimo vamos a ver si es más comprensible a un décimo quiere decir que aquí la fuerza es la cuarta parte de la fuerza a un metro aquí se redujo no a la mitad sino a la cuarta parte de la fuerza que estaba a un metro y a la separada de tres metros la fuerza se funde todavía mucho más a casi la décima parte la fuerza gravitatoria disminuye mucho muchísimo conforme aumenta la distancia poco en el caso de la fuerza eléctrica o decimos eléctroestática cuando están las cargas quietas cualidades que estas sean sean si son diferentes fuerza de atracción como la fuerza de gravedad si son iguales fuerza de revolución diferente a la gravedad ¿qué sucede con esa fuerza? imaginemos que somos dos cosas con carga eléctrica el borrador y yo ¿bien? imaginemos no importa si la carga es igual o diferente hay una fuerza entre nosotros ¿qué sucede? aquí la fuerza sería la unidad digamos Q entre Q entre 1 no, Q por Q entre 1 a 2 metros ¿qué pasó con esa fuerza? disminuye a la cuarta parte a 3 metros disminuye a la décima parte o a casi la décima parte por eso es el inverso del cuadrado o cuadrático inverso la fuerza eléctrica disminuye mucho conforme la distancia aumenta relativamente poco y eso ok ¿cómo se comporta? y eso no es lo mismo si de acuerdo que lo mismo con los globos ¿de acuerdo? que para que el globo aunque lo frotaba si lo frotaba mucho se pegaba más fácilmente y quedaba más bien pegado si lo separaba yo un poco a un centímetro ya el globo ya no tenía la fuerza de la fracción de la pared del globo era tan pequeña que ganaba la fuerza de la verdad ¿bien? y también lo vimos cuando teníamos los globos separados o quizás lo vieron también con estas actividades que mientras más acercaba uno de los objetos con carga si era repulsión más notable era la repulsión o más notable era la rapidez con la que se pegaron las cosas pensemos en la rapidez con la que se pegan las cosas tengo aquí el clip lo voy a poner aproximadamente a es más lo acerco es más háganme no se estraigan ustedes por ahí clips o algo por el estilo traten pocos porque lo que se traigo son varios semanas aquí hay un imán acá hay un imán intentemos nada con la baja la baja en la mitad un imán acá tenemos a ver acá hay un imán acá otro imán acá otro imán no los he hecho nada ¿bien? este acerquenlo poco a poco a la banca metálica ¿qué es lo que sienten? lo acerca si lo pueden a una distancia de un par de centímetros no nota nada no nota ninguna atracción fuerte pero conforme lo van acercando al acercarlo mucho de repente ¡pum! ¡jala! y luego intentan despegarlo mientras está prácticamente junto se le tiene una fuerza mayor para separarlo que se le tienen separado a medio centímetro a medio centímetro ya es fácil de verlo estamos experimentando o están ustedes experimentando están sintiendo ustedes están sintiendo la fuerza use the force look use the magnetic force o sea este curso se fue a ese curso para llegar a ir ¿no? que la fuerza magnética nos ocupan ¿qué es lo que podemos deducir de esta pequeña actividad? que la fuerza magnética es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia número uno la fuerza eléctrica y la fuerza magnética al menos por el momento de la fuerza gravitatoria aunque eso preocupó a la mente como Einstein que murió espero que no se haya matado por eso porque no es un un futuro muy brillante lo que observamos es que el comportamiento de estas dos fuerzas es similar por dos causas número uno hay de dos tipos hay atracción hay fuerzas atractivas y repulsivas se me acabaron los imanes pero intenten por paredes traten de pegar sus imanes les di un imán ahí trata de pegar con el compañero no se puede ver no se puede si se puede intéstenlo de varias formas les di unos imancitos en forma de barra vamos a ponerle aquí dos letras esto hasta los niños lo hacen pero no se los explican cuando ponemos los imanes en posiciones específicas de repente vemos que hay una repulsión no es fácil pegar mientras más cerca están mientras menor es la distancia mayor es la fuerza de repulsión y en cambio si voltean un imán respecto al otro 180 grados van a darse cuenta que se pegan y perfectos tenemos fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas en ambos fenómenos electricidad y magnetismo mientras que la gravedad solamente es atractiva lo que me la hace diferente a la electricidad y al magnetismo luego 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 está la observación de que la corriente eléctrica modifica el campo la corriente eléctrica modifica la posición o el movimiento de los imanes de las grúcolas las agresas de las grúcolas de los animales de hecho por eso lo representé como NS norte-sur y no solo eso Faraday que trató de explicar lo que observó que Orsted nunca lo pudo explicar encontró lo siguiente este es un aparato que actualmente lo pueden comprar por 20 pesos creo se los ven hasta en el metro este el día lo compré en la calle iba echando que las vendía por la calle que por cierto el otro día se le cayó y se le cayó el casquillo y se rompió por eso lo tengo reparado a la mexicana más que entero ¿qué es esto? lo venden como lámparas que no requieren pilas no requieren batería si tienen baterías tienen una batería que se usa para almacenar la electricidad que se produce ¿de qué manera? busquen esos de cajillas de caja transparente la electricidad porque permite ver cómo está hecho lo que tiene aquí adentro es un imán circular y junto al imán hay unas piezas metálicas de hecho hay un imán y hay otros tenemos aquí una serie de imanes y yo esos imanes los tengo junto con un conductor eléctrico lo que aseguró Arsene fue que la corriente eléctrica produce de alguna manera magnetismo porque es la única manera que puedo explicar que se cambie de posición del imán la aguja de la bruna se murió porque había un imán de por medio yo cuando imán lo único que tengo es el alante de cobre conductor pues el alante de cobre conductor debido a la corriente eléctrica de alguna manera se está magnetizando hay algún tipo de inducción magnética así como puedo inducir magnetismo al flotar un pedazo de hierro con un fragmento de magnetita también puedo observar magnetismo inducido por ya no me preocupo aquí lo voy a poner por acá magnetismo inducido por electricidad inducción eléctrica de magnetismo la electricidad induce la producción de magnetismo pero también cuando muevo un imán junto a un conductor como un alambre de cobre puedo producir electricidad al mover esta palanca el imán circular se mueve y entonces produce una corriente eléctrica que pasa por el medio resistente que se calienta y produce luz igual que la corriente eléctrica de la pila produjo luz en la mina de radio se prende cuando mueve el imán el imán se mueve junto a un conductor entonces tengo tanto que la electricidad induce magnetismo como que el magnetismo induce electricidad es decir hay una relación íntima entre el magnetismo y la electricidad cada electricidad es una fuerza pero la electricidad y el magnetismo en realidad son la misma fuerza electromagnética la fuerza electromagnética es el magnetismo y la electricidad operando y quien nos pudo aclarar estos hallazgos de Erfler de Faraday fue el trabajo de James Clare Marshall aquel escosés de la Universidad de Erfler en Burgo matemático que pudo explicar la mecánica de la interacción entre la electricidad y el magnetismo con esto terminamos el día de hoy y continuaremos cerrando como se relaciona el electromagnetismo con lo que estamos viendo de la producción de luz porque al pasar la corriente eléctrica por la mina produjo luz y porque aquí lo que tenemos es un fenómeno la corriente eléctrica generada por el imán que se mueve junto al conductor produce luz pero hay una pequeña diferencia la mina produjo luz debido a la corriente debido o en función de la corriente directa mientras que la relación electricidad y magnetismo cuando el imán se mueve junto al conductor vamos a decir el imán más el conductor produce luz pero no porque se produzca una corriente directa sino lo que se llama una corriente alterna ¿por qué alterna? lo vamos a ver mañana gracias 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 por ver el video.